Hola amiguitos de YouTube, soy Pato y antes que nada les quiero pedir una disculpa por haberme ausentado en este tiempo porque sí he estado algo ocupada y el problema aquí fue que me enfermé y de hecho sigo enferma, llevo como un mes enferma de la gripa y no había podido hablar, estaba fónica y pues cosas de la vida, ¿no? Pero en verdad me pone muy triste que no haya estado en un mes, creo que es lo más que he hecho, es demasiado tiempo así que les pido una disculpa, pero estoy aquí de vuelta. Para este vídeo les quería platicar un poco sobre esto que desarrollamos los lectores y más que los lectores, todos los seres humanos, que son los hábitos y las manías ante ciertas actividades que realizamos y en este caso pues obviamente vamos a enfocarnos hacia la lectura, creo que es muy normal que cada uno de nosotros tengamos un hábito que ya sea a otra persona le molesta o a ti te agrade, pero siempre va a haber algo que tú hagas o la otra persona no haga, entonces creo que son muy variados estas cosas, así que vamos con ellos. Yo creo que todos tenemos esos lugares especiales en los que nos gusta leer más, a mí por ejemplo me gusta leer en mi cama, en el sillón, y también me gusta mucho leer cuando voy en el camión o cuando estoy sola en algún lugar del mundo. Esto comenzó siendo más que nada un error, el usar cualquier cosa de separador que se me ponía al frente cuando tenía prisa y a veces aunque tengo muchos separadores utilizo cualquier cosa para marcar la página en la que me quedé. Antes me obligaba a terminar los libros, pero después llegó un punto en el que quería leer muchos libros al mismo tiempo y suceden cosas como estas, en la que tienes una mesita de noche y solamente vas abandonando libros. Incompleto. Incompleto. Scott Pilgrim ni siquiera me acuerdo dónde me quedé y lo peor de todo es que no es mío. Incompleto. Incompleto. Falta poco. Vamos a terminarlo, obviamente. ¡Es para el lunes! Es muy triste hacer esto, en verdad. Es extraño porque son libros que sí tengo tantas ganas de leer y no sé qué me ha pasado últimamente. Una de las cosas que me gusta mucho es subrayar mis libros. Antes me daba pavor hacerlo, pero hubo un punto en el que la relación fue más íntima y me permite sentir que los libros son muy míos y que dejo algo de mí ahí. Y también me gusta usar post-its, ¿por qué no? para marcar las cosas que me gustan y todos esos pequeños detalles que quiero recordar en algún tiempo. Oh, sí, vaya. Coleccionar separadores es algo que se me da mucho. Cualquier cosa que parezca un separador va directo a mi bote de separadores y los voy recolectando todos ahí, aunque a veces no los use. Experiencias favoritas y sensaciones va a ser un libro nuevo. Y no exactamente nuevo, sino también viejo, que tienen todos ellos un olor peculiar que me encanta y que nunca, nunca me voy a cansar de oler una y otra vez. Otra cosa importante que pasa, que suelo hacer, es que cuando voy a salir a algún lugar, tomo mis bolsas y hay que rellenarlas de libros, porque nadie sabe las situaciones en las que te puedas encontrar o si solamente vas a sacar a pasear el libro, pero al final de cuentas creo que es siempre ideal llevar un libro. Y a mí me gusta llevar también alguna libreta o cosas para anotar lo que pasa en el momento. Y así nos vamos a la escuela. Algo que me gusta mucho es acomodar mis libros una y otra vez, porque es como darles un nuevo cuarto en su enorme casa. Me gustaría que ustedes me contaran cuáles son sus hábitos y manías y o manías que tienen como lectores. En cuáles se sienten identificados, cuáles a ustedes les da pavor hacer, cuáles dicen no, rotundamente no haría eso nunca. O cuáles sí son muy constantes en hacer esas cosas, entonces me gustaría que me contaran. Y les quería dar un aviso muy grande para todos ustedes. Como saben, o no sé si todos saben, pero bueno, forma parte de un club de lecturas feministas con varias booktubers, que son Ale de Sputnik, Lily de Revista Blend, Gabi de Soliloquios Literarios, Abril Carrera de Ensayos de Abril, Alaydi y el Café, con 313, Nea de Divagaciones de una Pulein, ella es blogger, también está Emilia de Emilia de Large. Y somos varias, varias chavas, pero bueno, este club ya lleva pues varios meses y hemos estado haciendo diferentes lecturas sobre esto, que es el feminismo, y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Y bueno, este mes de octubre, el 8 de octubre, va a ser el Hangout en mi canal para que vengan a verlo todos. Y el libro que estamos leyendo es La Mujer Habitada de Yoconda Belli. Entonces están todos invitados, en verdad, a que vengan a ver estos Hangouts, que se ponen muy interesantes, mucho debate, mucha discusión, mucho aprendizaje más que nada. Entonces los invitamos y también pues los invito a leer y a darle like a nuestra página de Facebook, porque ya tenemos una página en la que vamos a estar publicando todas estas cosas de los libros, muchas cosas referentes al feminismo, libros, este, todo. Entonces los invito a que le den like y es Libros Before Tipos, que es un chiste para que no se vayan a exaltar, pero les recomiendo que vayan a darle like, like y mucho amor para que estén al pendiente de lo que suceda. Así que no olviden, el 8 de octubre tenemos Hangout en el canal. Y bueno, esto fue todo en este video, espero que les haya gustado. Acá están todas mis redes sociales y también les dejo las de la página para que vayan a checarla. Nos vemos en un próximo video, denle like y no se olviden de comentar sus hábitos o manías de lectores. Nos vemos después. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!